¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, pues en esta tarde nos encontramos en uno de los lugares más emblemáticos dentro de lo que es la ciudad de Dayton. A mi parecer, uno de los más bonitos. Bueno, nos encontramos en el Cox Arboterum. Y es un lugar con un área de 189 acres. Una área muy muy grande, muy extensa, demasiado extensa diré yo. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! Bueno, hay una cantidad inmensa, inmensa de peces. Hemos tenido la oportunidad de verlos. Realmente son unos colores maravillosos. Esperemos que en esta ocasión podamos apreciar algunos. Posiblemente haciendo unas tomas en contraluz, podamos apreciar algunos de los peces. Ok, vamos a ver, vamos a ver. Me estoy acercando, me estoy acercando. Y esperemos que por aquí lleguen a visitarnos algunos. Algunos, algunos. No, pues parece que no. Parece que un pececito quiere llegar a nuestro encuentro. Por aquí, vamos a continuar grabando. Y esperemos que tengamos la ocasión y la oportunidad de poder apreciar algunos. Realmente, como les comentaba, este parque es administrado por Far Rivers Metro Park. Es un grupo de parques que se encuentra aquí dentro de la ciudad de Dayton. Y bueno, por este es uno de los más bonitos, al menos de los que más me gusta. Debido a la cantidad de diversas plantas que podemos ver, principalmente en la época de verano. Estamos empezando primavera, naturalmente saliendo lo que es invierno. Y empezamos apenas a ver algunas plantas, algunas flores. Con sus diversos, diversos colores. Bien, esperemos que esta área les guste. Vuelvo a repetir el nombre. Es el Cox Arboterum o Arborerum. Y estamos aquí dentro de la ciudad de Dayton. Ok, vamos a continuar haciendo un recorrido. Bueno, pues en este momento me encuentro precisamente en la entrada, en la entrada de lo que es el parque. Y como podemos apreciar, aquí nos están dando la bienvenida, definitivamente. Ok, pues vamos avanzando. Vamos avanzando. ¿Y a dónde llegamos? Bueno, precisamente... Al Sonia Air Education Campus. Ok. Perfecto. Podemos apreciar que es una construcción realmente rústica. Y muy emblemática, naturalmente. A mí me fascina. Este tipo de construcciones, por lo general, siempre me han fascinado. Esta sería, o es, de hecho, la entrada principal. Es la entrada principal hacia lo que es toda la zona de edificios. Y ya en el lado, en el costado, o en el lado, de hecho, encontramos la zona directa que nos conduce al parque, a las áreas de diversiones, a las áreas verdes, a un laberinto y un laberinto infantil hecho a base de árboles, pequeñas plantas, arbustos. Y es muy, 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 muy bonito, muy bonito. Perfecto. Pues vamos a continuar nuestro recorrido. Y espero que les guste. Que les esté gustando este pequeño video. Muy bien, pues vamos a hacer una pequeña pausa y a continuar con nuestro recorrido. ¡Suscríbete al canal! ok pues hemos corrido con suerte amigos miren este momento estamos apreciando lo que son es un pescado grande grandísimo hay mucho más al fondo acá vamos a apreciar a uno rojo este es el área donde generalmente siempre se reúnen no se me llama muchísimo la atención pero este es el espacio donde ellos se reúnen y ahí podemos ver también que hay más o algunas tortuguitas perfecto perfecto no sé si posiblemente ellos se encuentran aquí parte de lo que comen porque se dan cuenta y recuerdan en el extremo anterior pues no había absolutamente nada y en esta área en esta área estamos viendo que exactamente lo que son varios pescaditos veces en un pescado sino peces que ese término correcto los pequeños unos grandes pero me asombran los grandes realmente quizás sea como medio metro o aproximadamente lo que sería un pie y medio o dos pies quizá toda la longitud dos pies o 60 centímetros de largo ayer cuando alcanzamos a apreciar nuevamente a nuestras amigas las tortuguitas vemos ya que viene avanzando uno viene avanzando uno wow es un color plateado con rojo anaranjado y choco o iba a chocar con una tortuga vaya a esquivar y al fondo vemos otro de color rojo también rojo con negro realmente son peces muy muy bonitos ok por lo prometido deuda y cumplido podemos apreciar algunos dos pequeños no tan pequeños pero sí muy bonitos peces ok vamos a continuar con nuestro recorrido espero que le esté gustando y como podemos apreciar cuando hay una pequeña salida de agua esto nos indica que naturalmente es un pequeño el agua artificial pero no por ello muy muy hermoso ok continuamos con nuestro recorrido y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 video. Gracias. 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 Gracias.